Rocío, ¿cómo estás? Todo bien, muy felices. Bueno, por primera vez visitando el Colegio Inmaculada Concepción y en esta oportunidad porque los alumnos del Colegio Da Vinci visitaron a los alumnos de Sala de Cinco del Colegio en el marco de una actividad propuesta por ACAESIT. Esto se desenvuelve en el marco de un proyecto que instauró el ACAESIT y nosotros por supuesto que acompañamos con esta iniciativa. Tiene que ver con el proyecto Chera Una Volta y bueno, hoy estuvimos trabajando con la figura del lupo, el lobo en italiano. Estuvimos bailando, cantando, jugando. Nos parece que es una gran iniciativa para poder interactuar, que los chicos también vean que hay otros niños que también como ellos están aprendiendo italiano y por supuesto a difundir la italianidad entre colegios. Interesante esta propuesta para que los distintos colegios que enseñan italiano se vinculen y no queden aislados. Exactamente. La idea es hacer extensivo este proyecto también a las otras tres escuelas. Somos cuatro escuelas que tenemos en jardín, quedamos italiano, así que también queremos ir visitándonos entre otras escuelas y está el proyecto. Así que bueno, solamente queda hacer la invitación e ir visitándonos. Cantaron, bailaron y luego compartieron una merienda. Sí, compartimos una merienda con pancito, con dulce de leche, con Nutella, también ahí la Nutella como elemento italiano presente en la italianidad. Fabiana, ¿y ustedes como institución van a devolver esta visita y van a ir al Colegio Leonardo da Vinci? Sí, estamos muy felices porque yo soy profe de los alumnos de la mañana, de la sala de cinco y vamos a compartir con los alumnos del Colegio Leonardo da Vinci y próximamente una clase e interactuaremos juntos y disfrutaremos de lo que en sí es el italiano. Esta visita y esta propuesta va a ser también con una temática como el día de hoy. Sí, la idea es seguir trabajando con la temática Chirón a Volta y disfrutar de actividades del lupo, del capuchetoroso. Liliana, ¿y vos como directora de nivel inicial del Colegio Inmaculada Concepción contenta, me imagino, de esta propuesta? La verdad que muy contenta, muy contenta de que se hayan abierto las puertas de nuestra institución para recibir al nivel inicial de Leonardo da Vinci. Ojalá se puedan seguir produciendo estos encuentros. Bueno, ya en unos días más los estaremos visitando y, bueno, apostamos a estos encuentros en que los niños puedan disfrutar de esta experiencia y conocer otras realidades, otras instituciones. Y qué importante esta propuesta de acá, es decir, ¿no? Sí, la verdad que sí. Creemos que, bueno, estamos muy contentos de esta iniciativa y de poder transmitir tanto la lengua y la cultura italiana desde las edades tan tempranas como son los niños de cinco años. Así que, la verdad que muy agradecidos y siempre con las puertas abiertas para poder recibir cualquier otro tipo de propuesta. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por esta nota y por abrirnos las puertas del colegio. Gracias a ustedes por haber venido, gracias Gonzalo. Y, bueno, muy agradecidos al Colegio da Vinci por la visita. Acaecid, Asociación Civil de Escuelas Italianas de Mar del Plata y Zona, acompañando la difusión y el aprendizaje de la lengua y la cultura italiana, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia. ¡Suscríbete al canal!